hoy en don toño cocina prepararemos unos ricos hot dog horneados acompáñame los ingredientes para nuestro foto horneado son medio kilo de harina de frigo 250 mililitros de agua tibia 125 gramos de mantequilla 65 gramos de azúcar 10 gramos de sal 15 gramos de levadura seca un huevo salchichas para decorar nuestros hot dogs ajonjolí para la preparación de nuestra masa para nuestros hot dogs vaciamos la harina en nuestra mesa de trabajo y hacemos un volcán lo siguiente vaciamos los secos la azúcar la sal y la levadura y te damos muy bien 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 todo lo seco después y traemos el huevo lo siguiente la mantequilla esta mantequilla la derretimos en el horno de microondas por espacios de 50 segundos tiene que estar líquida y después integramos el agua tibia poco a poco y empezamos a revolver integrar todo 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 nuestra harina con nuestros ingredientes la tarjeta y la tarjeta es la tarjeta que se muera las Gracias por ver el video. 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 Esperamos 20 minutos para que doble su tamaño. Después de que nuestra masa doble su tamaño, la vaciamos en nuestra mesa para preparar nuestros hot dogs. Cortamos en trozos nuestra masa ya preparada para después bolearlas. Aquí la boleada es apoyar nuestra palma en la mano y integrarla muy bien. Que quede así. La dejamos reposar. Así hacemos con todos nuestros trozos de masa. La boleamos muy bien. Ya después de que boleamos, hacemos, extendemos nuestra masa muy bien. Para integrar nuestra salchicha. Aquí ustedes, es opción, bueno no le pongo yo ahorita porque es cuestión de que ustedes si les gusta pueden poner satsakatsu, mayonesa o chilito de rajas. Ya a su gusto pueden ya ustedes rellenar su hot dog. Aquí ya lo envuelvemos, aquí ya lo envuelvemos, dejamos que el cierre quede abajo, cortamos y lo dejamos en nuestra charola. La charola ustedes, le pueden poner manteca vegetal y enharinar. Yo ahorita en esta ocasión pues tengo el papel encerado y trabajo con este papel que es especial para hornear. Y aquí vamos poniendo nuestros ya hot dogs. Después de que ya hayamos terminado de rellenar nuestra masa. Con nuestro salchicha, preparamos un huevo para barnizar ya nuestros hot dogs. Bien integrado nuestro huevo, procedemos a barnizar nuestros hot dogs. Ya barnizados nuestros hot dogs, adornamos con su bajonjoli. El horno lo pusimos a precalentar cuando empezamos a preparar nuestro hot dog, más o menos como unos 20 minutos. Ahorita lo vamos a meter a hornear a 180 grados por 25 minutos. Ahora si, procedemos a hornear nuestros hot dogs. Esta ocasión, nos salen alrededor de 20, así enteros. Usted también puede hacerlos a la mitad, pueden salir de más. Vamos a meter el hornear a 180 grados por 25 minutos. Después de que ya nuestros hot dogs están horneados, retiramos del horno. Y así quedan. Dejamos que enfrien un poco y lo retiramos de la charola. Y así quedaron nuestros ricos hot dogs horneados. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, darle like. Los espero en el próximo video. Gracias.